La OTAN no tiene intención de dar garantías sobre la entrada o no de Ucrania y Georgia en sus filas, anunció el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Terceros países deben tomar sus propias decisiones, y la OTAN evaluará si están preparados para la adhesión, según declaró Stoltenberg, en una rueda de prensa llevada a cabo antes de la reunión que los ministros de Exteriores de la OTAN realizarán el 2 y 3 de diciembre en Bruselas, informa Riano Bosti. No podemos garantizar, no queremos dar esas garantías. ¿Por qué basamos nuestra política en los principios de puertas abiertas? Si el país hace una solicitud, pasa por el proceso normal y se realiza la evaluación de la conformidad, dijo el político en referencia ante las solicitudes de garantías de no entrada de Ucrania y Georgia en la Alianza. Fondos fiduciarios de la OTAN para ayudar a Ucrania Los fondos fiduciarios de la OTAN para la asistencia a Ucrania se pondrán en marcha el martes, declaró Stoltenberg. En primer lugar, la OTAN ha apoyado y proporcionado un fuerte apoyo a Ucrania y la independencia del país desde el principio de la crisis. Hemos establecido fondos fiduciarios y mañana los pondremos en marcha para hacer los operativos. De este modo respondió el secretario general a la pregunta de un reportero sobre si la Alianza considera brindar asistencia militar a Ucrania. Jens Stoltenberg señaló asimismo que la Alianza no tiene la capacidad de suministrar armamento a Ucrania. La Alianza no tiene armas que podría enviar a Ucrania. Muchos países miembros brindan asistencia a Ucrania además de lo que se está haciendo y material militar, que se realiza por acuerdos bilaterales con ese país. La creación de la nueva Fuerza de Respuesta Rápida, según Stoltenberg, el equipo de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN, compuesto por Alemania, los Países Bajos y Noruega, empezará a operar a principios de 2015. Vamos a fortalecer la preparación para el combate antes de lo esperado, mediante la creación de fuerzas intermedias, que entrarán en vigor a principios del próximo año, expresó el secretario general a los periodistas. Nos basamos en las fuerzas de respuesta de la OTAN existentes, tomamos algunas de estas fuerzas y las hacemos más preparadas. Es una solución temporal antes de que tengamos una fuerza de máxima alerta más constante. La OTAN está tratando de sacudir la estabilidad en el norte de Europa, por su parte, el vicecanciller ruso, Alexey Meskov, expuso en una entrevista a Interfax su preocupación por las actividades de la OTAN en el norte de Europa y dijo que Rusia tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Para el oficial, lo que hace el comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, Philippe Erlobe, es tratar de sacudir la región más estable del mundo, que es el norte de Europa, los ejercicios militares sin fin, el envío de aeronaves capaces de transportar armas nucleares a los países bálticos. Es una realidad extremadamente negativa.